Vista ahora, querido Hassan, con Claudio Sepúlveda, que es gestor territorial y líder del Comité Pro Teatro para Chile, y también con Matías Valenzuela, subdirector ejecutivo de Fundación Progresa. ¿Y tú qué crees que vamos a hablar con ellos? ¿Cómo están Claudio Sepúlveda y Matías Valenzuela, chiquillos? Hola, hola. Teatro Territorial Teatro para Chile y ejecutivo de la Fundación Progresa en Matías. Vamos a hablar un poquito de cuál es la idea de usted de instalar un centro cultural y de memoria para las cinco personas fallecidas en Kaisers. ¿Qué nos pueden contar? Eso está en la nota de interferencia. Y bueno, la palabra es de ustedes, el programa es de ustedes. Expláyense, que nosotros les preguntaremos después. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos. Mira, les cuento un poco. Se llama Comité Teatro para Renca, o hashtag es Teatro para Renca, para Renca. Teatro para Renca. Lo que pasa es que durante los 40 años que yo viví en Renca, nos fuimos dando cuenta que en Renca falta infraestructura pública, y en lo específico, infraestructura cultural. Entonces, desde ahí fue naciendo lo que es la idea de poder instalar un espacio cultural en Renca. Entonces, siempre me acuerdo de lo que dice el alcalde Claudio Castro, ya es el gran alcalde de Renca, cuando... Cuando... Oye, casi no lo dejan postular, pero gracias a Dios logró... Claro, no, no. Pero va a postular y está muy bien y le va a ir bien. Bueno, y siempre nos cuenta, cuando invitaba ministro, ¿cierto?, a la expresidenta Michelle Bachelet, y llegaban siempre 20 minutos antes al lugar, a Renca, porque siempre escribían que Renca quedaba como cercano a Lampa. Pero fíjense ustedes que... Fíjense ustedes que Renca, desde la Plaza Dignidad a las bodegas Kaiser, son 18 minutos en carretera. Entonces, Renca tiene una conectividad con el centro a 18 minutos. Entonces, es cuando uno piensa en el déficit de la infraestructura pública y en especial cultural, nos damos cuenta que justamente Renca es colinda con Quinta Normal, con Independencia, con Conchalí y con Cerro Navia. Y esas comunas tienen el mismo déficit. Entonces, ahí en donde le fuimos dando vuelta a esta idea o propuesta, y ahí me contacté, en este caso, con mi amigo y socio, Matías Valenzuela, que fuimos dándole forma un poco a la idea, y fuimos en este camino y en este desafío, nos hemos hecho camino a la andar. Oye, yo solo decir que es Comité Teatro para Renca, no Comité Teatro para Chile. Ah, es que siempre ve las cosas más grandes. Es de Renca para Chile, por eso es el tema. Pero bien, Teatro para Renca. Oye, pero la iniciativa también tiene un tema humano detrás, porque tú lo que nos contaste es que en ese lugar que tiene conectividad, Renca está cerca del centro, y me parece muy bien, pero ahí que hay un tema humano que yo no, o menos para mí tiene mucho sentido. O sea, cinco chilenos murieron ahí. Hay acusaciones de que estaban robando, yo siento que eso nunca se probó para ir en la cosa. Hay cinco chilenos fallecidos en Kaiser, quemados, y es también una especie de, lo que yo entendí, un centro cultural y de memoria para estas cinco personas fallecidas en Kaiser. Entonces también tiene doble sentido. Oye, tengamos un teatro... Dale, dale, dale. Pero eso, esas personas, esas cinco personas tienen nombres, que es Manuel Muda, de 59 años, Andrés Ponce, de 38 años, Yocho Azorio, 17 años, Julián Pérez, de 51 años, y Luis Salas, 47 años. Y aún las causas, después de tanto tiempo, no son claras. Y por esto que también tiene este doble, este doble clic en la explicación. Me parece. Son las cinco personas que murieron en un incendio en extrañas circunstancias. Porque ahí está el tema, ¿qué estaban haciendo ahí? Por supuesto que acá Araveneros de Chile trató de decir que acá hay saqueo, hay delincuencia, pero personas que mueren en el caso, en el contexto del estallido social, como saludo, hay varias personas muertas por obra de agentes del Estado. O sea, disparados, asesinados por carabineros de Chile. Y después ocurre ese incendio y mueren más personas. Y no sabemos las circunstancias en que ellos terminaron ahí. O sea, ahí hay simplemente situaciones nunca esclarecidas. Entonces no podemos así enlodar la reputación de esas personas, sino preguntarle a los agentes del Estado que supuestamente están acá para protegernos y para determinar los casos criminales qué pasó. Y no han sido capaces de responder a eso. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que ocurrieron dos cosas bien extrañas. Que cuando Kaiser se incendia, cuando vuelve siniestro, luego vuelven a aparecer tres incendios más. Entonces cada vez que iban avanzando, primero que no se acordonó para poder levantar las pruebas, ¿cierto?, de manera fehaciente. Luego ocurren estos incendios y además comienzan a aparecer información que no se había recogido. Entonces las familias, de alguna forma que las cuales con algunas hemos conversado, nos parece bien extraño como todo. Pero todo esto es importante porque el espacio de memoria en la cual nosotros vamos a colocar lo que es este laboratorio ciudadano y en esa parte lo que es el Teatro Parrenca, esta línea transversal va a ser lo que es el derecho a la memoria, un espacio de memoria, para que justamente los familiares, los cuales todavía están en este proceso, porque es un proceso abierto, puedan también tener justicia y verdad. Sí, yo creo que es importante que ya eso pasó hace tiempo, quizás es importante rememorar el caso específico, porque esas dudas legítimas que podemos tener acerca de qué pasó en esa fábrica va hasta el punto de la autopsia, ¿cierto? En el caso, si mal no me acuerdo, fue el Joshua Sorio, ¿cierto? Que fue la persona que fue dictado con perforaciones electóricas, o sea, tenía heridas antes del incendio. Y eso nunca se estudiaron, no determinaron cómo es que esas personas terminaron golpeados y murieron después quemados, estaban muertos antes del incendio. Esas son preguntas que al final no se aclararon bien, si fueron golpeados antes y todo esto. A mí me gustaría decir algo, Joshua Osorio, Andrés Ponce, Miguel Muga, Julián Pérez, y luego Antonio Salas, también pueden ser representación de lo que fue el 18 de octubre, y ese lugar, no solamente ser el Teatro Parrenca un lugar y un centro cultural en memoria de ellos, sino que del 18 de octubre y esta revolución de octubre, que podemos llamarla, no sé qué piensas tú, Matías, respecto de esto, que es agrandarlo, y cuando nuestro productor decía Teatro Par Chile, sí, puede tener perfectamente una visión para Chile desde ese lugar, la memoria del 18 de octubre en adelante, ¿no? Yo creo que, a ver, yo creo que cuando nosotros, por eso es importante también lo que decíamos, porque acá se juntan dos temas, ¿no? Es un espacio de dolor que nosotros queremos transformar en un espacio de memoria y futuro, que tenemos un proyecto en función de eso, y que además habla mucho respecto de lo que pasó el 18 de octubre, porque este cambio o esta necesidad de cambio que surgió en los chilenos a propósito del pacto social que veníamos arrastrando hace 30 años, necesariamente tiene que modificarse y eso también, disculpa, tiene que tener expresiones espaciales, ¿no? Porque en Chile, desde 1979, con la Política Nacional de Desarrollo Urbano que instala la dictadura militar y que entrega el arbitro del suelo al mercado en términos absolutos, el derecho a la ciudad, que es un tema que tenemos que conversar y discutir en el contexto de la nueva Constitución, que es la posibilidad que los habitantes de un lugar puedan diseñar, recrear, ¿no?, intervenir su espacio, está básicamente ligado a la soberanía de las inmobiliarias. Y lo que tenemos como resultado de eso, que es importante, como en términos también de las implicancias jurídicas que puede tener, es que Renca, como decía Claudio, que me parece que fue perfecta esta anécdota de los 20 minutos antes que llegaban las autoridades porque creen que Renca está muy lejos y Renca está más cerca de lo que uno se imagina. Renca es una comuna que colinda con Santiago Centro. Eso es también interesante de tener. Y Renca es una comuna que en términos de su pobreza de ingreso es del 3.4%, pero cuando se mide la pobreza desde el punto de vista de la línea multidimensional que también integra el urbanismo, crece el 24.7%. Entonces Renca no tiene derecho a la ciudad por decirlo de alguna forma. Es una comuna que ha estado rezagada de la manera en que se ha construido la ciudad desde 1979 en adelante, siendo que es una comuna de 127 años justamente porque era parte del casco central o pericentral en algún momento del Gran Santiago. En ese sentido y en el sentido de que se ha puesto en cuestión el pacto social y nosotros creemos que eso debe tener implicancias espaciales es que imaginamos que Chile que tiene 345 comunas que menos de un centenar de comunas tiene teatro que menos de ese centenar de comunas que tiene teatro tiene los teatros funcionando más aún cuando son de carácter municipal porque durante mucho tiempo en este país no se le ha puesto plata a la cultura desde el punto de vista del presupuesto nacional que una comuna como Renca que como dice Claudio ubicada 18 minutos por carretera en el lugar que nosotros nos estamos imaginando que es la fábrica Keiser donde sucedieron los horribles hechos que ustedes acaban de mencionar que pueda desplazar una parte del mercado cultural del Banco de Santiago en un acto de justicia y yo creo que va muy en la línea con lo que se pindó desde el 18 de octubre en adelante entonces eso es importante para nosotros el teatro para Keiser no solo es un acto de memoria con lo relevante que es que nos permite marcar un hito en términos monumentales de decir que no puede volver a repetirse el hecho de que en este país cuando la gente se levanta frente al abuso terminen cinco personas de trabajo cinco personas de bien y un joven menor de edad con lo grave que es eso quemado en una fábrica en el contexto de lo que sea ¿no? porque la sanción por saqueo de Chile no es esa entonces acá la gravedad la gravedad de la tanto veces por eso la inspiración en la memoria como también esto que estamos diciendo ¿no? por eso decimos memoria y futuro porque además y con esto termino como conocemos una experiencia en independencia que ha levantado el alcalde Gonzalo Durán en conjunto con Henry que es parte también de los arquitectos que nos están acompañando en este proceso de edificación y diseño del proyecto del Teatro Parrenca que es el Laboratorio Ciudadano de Avenida La Paz 482 que es una experiencia que a nosotros nos motiva mucho es más nosotros decimos vamos a levantar un laboratorio ciudadano que va a albergar un teatro porque estamos hablando además Daniel de un terreno de 17.000 metros con 10.000 metros construidos que después del incendio no se quemó todo sino que tiene una parte de hormigón significativa de pie y que nosotros queremos reciclar tiene unos postes parados incluso ya podría ser un lugar de memoria esto casi ya hoy día podría ser un lugar de memoria porque tiene unos postes parados al monumento en contra del nazismo y a favor de las víctimas del nazismo que tenemos súper en cuenta por eso cuando lo vimos dijimos esto no puede volver a ser una fábrica absolutamente el municipio y el gobierno regional con las facultades que la ley orgánica constitucional de municipalidad y también la ley orgánica de gobiernos regionales les facultan tienen que intervenir en esta situación y además como les decía podemos desplazar una parte del mercado cultural y podemos hacer que el talento de las comunas del nor poniente que hoy día no tiene infraestructura cultural para poder desarrollarse se quede en esas comunas y no migra Providencia y Habitatura que es donde hay efectivamente corporaciones culturales mucho más robustas si tenemos problemas típicos no el terreno ahora Kaiser dice que lo tiene el banco Santander por los problemas económicos ya empezamos con ese tipo de cosas para ligarse pero yo supongo que si el estado quiere puede el estado puede expropiar el estado puede comprar pero sería muy pero muy importante yo creo que tuvieran un teatro imagínate ahí a 18 minutos del centro decías tú también que han estado hablando con Henry Bauer que es un arquitecto que ya está diseñando algo o sea ya no es solamente la idea en general sino que se ha avanzado han hablado con las autoridades con Igor ¿cómo les ha ido con eso? mira en este camino perdón dale mira en este camino que hemos ido recorriendo con Matías y un grupo profesional también ha sido de dulce y de grasa pero más de dulce por el momento que pudimos conversar con la Universidad de Humanismo Cristiano a cargo de Alvaro Rami que se sumó a este proyecto nos abrazó y dijo sí vamos porque el motivo del teatro va a ser también un motivo de orgullo para los habitantes de Renca y un motivo de orgullo para lo que es la zona norponiente que está vetada esos espacios y además contando un poco los talentos de Renca que los talentos de Renca y de las comunas periféricas tienen que irse al sector oriente para poder desarrollarse o desarrollar algo me parece que como dice Matías es de justicia justicia territorial y además también tenemos ese derecho a construir nuestra ciudad el punto territorial yo creo que es fundamental y como muy bien dijeron ustedes Renca es una comuna que queda bastante más cerca del centro de Santiago de lo que imagina muchas personas que viven al otro lado de la ciudad ahora es cierto que en el punto del parque de la familia Renca colinda directamente con Santiago centro y hay el sector que Ulnes de Renca que es muy cerca al centro pero acá estamos hablando del sector norporiente que es el otro lado en una zona industrial donde no hay la misma conectividad las micros no pasan hay todo un tema no hay metro en ninguna parte que es una vergüenza total pero eso es una campaña para más adelante pero ni siquiera las micros pasan entonces hay un tremendo problema con la locomoción colectiva y uno pregunta si queremos hacer un teatro como un espacio verdaderamente comunitario en un espacio que es actualmente industrial entonces el plan tiene que venir con un plan de locomoción un plan de cómo la gente pueda llegar fácilmente cómo puede empezar entonces a adueñarse del espacio entonces cómo podemos avanzar en ese aspecto déjenme déjenme antes de que contesten leerle lo que está diciendo la gente por las redes sociales en facebook andrea dice en tránsito andrea en tránsito dice demasiadas casualidades respecto a la muerte de todas estas personas gloria alicia dice igual que acá en valparaíso en twitter de la calle con donde le encontraron un cuerpo fascinado y nadie dijo nada no se supo que pasó ahí en youtube francis gonzález dice me parece necesario nunca olvidar los fallecidos de la revuelta del 18 de octubre y las personas que murieron en extrañas circunstancias en la fábrica kaisen merecen ser recordadas estamos de acuerdo contigo francis patricio alonso vega cortés dice con estas personas tengo confianza para los tiempos de la nueva constitución y en búsqueda de justicia mira confían en ustedes caudio matía la gente en las redes en twitter el piloc dice increíble que no existen investigaciones serias por este caso la periodista paula drachnik de paola directoria sur reporteando el incendio por todos los personales de las víctimas inclusive después que fiscalía haya hecho su investigación para que vean ustedes yo y a mí me gustaría sumarle un solo aspecto más a mí me gustaría que el cerro de renca tuviera más verde y eso también implica para que tuviera vamos al sector a mejorar las condiciones de los habitantes pero no como está en el sector nor poniente de santiago lo olvidamos porque no es la conde no es Daniel a mí me a mí cuando Claudio me convoca a esta idea cuando Claudio Daniel y Hassan cuando Claudio me convoca a esta idea me dijo algo que fue fantástico perdona Claudio que aludo a ti allí teniéndote al frente de la pantalla pero es importante les cuento a cuatro cuadras cinco cuadras del lugar va a estar instalada una de las dos estaciones de metro que en cuatro años y medio más llegan a renca esto es importante tenerlo en consideración y a cuatro cuadras de distancia estamos hablando como un perímetro de cuatro cuadras a la redonda también va a estar la entrada del parque cerros de renca Daniel y esto fue cuando Claudio me dice esto yo le digo me dice perdón me dice Matías podemos levantar desde este espacio y desde la infraestructura pública un nuevo centro para renca entonces yo dije me cuadra ¿no? es interesante porque además el ejemplo que usaste Claudio fue que en los 90 el centro el centro de la florida estuvo puesto por el mall plaza de fucio y me decía mira que sería bonito que después de el 18 de octubre de 2019 el centro de renca esté puesto por infraestructura pública de uso comunitario por un teatro y por un laboratorio ciudadano que otorgue espesura a la participación democrática de base porque al final esto también tiene que ver con eso ¿no? nosotros imaginamos un espacio con oficios residentes nosotros imaginamos un espacio con salas de reuniones pero también con salas de arte imaginamos un espacio que va a ser una anomalía desde el punto de vista de la administración pública porque como les decía antes siguiendo el ejemplo avenida la paz 482 el laboratorio ciudadano de independencia ahí hay una corporación de desarrollo social que lo que lo levanta porque además los municipios a la fecha y esto es una innovación desde el punto de vista de la administración municipal se relacionan con la gente desde las direcciones de desarrollo comunitario que lo que hacen es traducir a escala local los planes y programas que van fundamentalmente ligados a la población más vulnerable por la naturaleza subsidiaria del estado chileno y por la política pública focalizada cuando tú levantas una corporación de desarrollo social que atienda los talentos en la comuna estás ampliando la panorámica de intervención de la política pública local en Renca entonces para nosotros eso es súper relevante yo de verdad las implicancias que tiene esto desde el punto de vista administrativo desde el punto de vista del impacto y además el hecho de que vamos a institucionalizar en el mejor sentido del término de volver regular una práctica la memoria en ese lugar porque los cinco que fallecieron en Kaiser no tienen derecho a ser olvidados me parece que es relevante y respecto a lo que nos preguntaba Daniel en unas semanas más tenemos reunión con el alcalde Claudio Castro al que le ha gustado la idea vamos a conversarlo con él y también ya hemos tomado contacto y han tomado contacto con nosotros tanto el equipo de Horrego como el equipo de Carino Libra para conversar sobre esto en el contexto también de lo que va a ser su proyecto como gobernador regional porque como les decimos esto va a estar en Renca pero esto va a tener un impacto en la ciudad completa nosotros decimos que el alcalde Claudio Castro con el parque Cerros de Renca que también está en proceso de reforestación Daniel quiere llevar el San Cristóbal de alguna forma o el Santa Lucía que está más verde hoy a Renca y nosotros queremos tener un GAM en la comuna porque todas las comunas se lo merecen yo lo cuento fantástico porque bueno yo no sabía lo del parque Cerros de Renca es una cosa que le llora o sea lo único absurdo que había en ese cerro era Renca la lleva o sea por favor no Renca la lleva en la medida que tenga un parque verde un parque precioso y además un centro cultural un teatro para Renca como están hablando ustedes lo encuentro fantástico voy a hablar de lo que dice acá la gente porque la gente este tema le ha hecho mucho sentido entonces sigue comentando y nosotros siempre comentamos lo que nos dicen en Youtube Lidia María Pía Poblete Paladino que tiene el nombre grande más arte más cultura dice ella Luis Márquez Verdugo dice yo trabajé en el cerro hay un problema serio con el agua todo Chile querido también con la mantención de las áreas verdes donde la empresa encargada solo lucra y no realiza las labores es una de las cosas que va a tener que asumir también los que estén en la constituyente Gloria Galvez dice esta pareja Hassan y Daniel ha funcionado perfecta ah no eso fue un flores para nosotros Hassan no tiraron flores por primera vez Luis Márquez Verdugo dice además de abusar de los trabajadores ah dice que no hay agua que hay problema con las áreas verdes y además de abusar de los trabajadores dice Phantom Cart dice mejor teatro por Renca que Renca la lleva mira estamos me parece muy bien pensamos lo mismo eso lo pueden poner en el cerro teatro de Renca Giovanna Caroca dice si las tres comunas si las tres no tienen que ser responsables Giovanna Caroca dice las tres comunas del rechazo arborizadas el resto un desierto ese es un gran ejemplo desigual de Chile dice nuestra directora que hay muy buenos comentarios en Youtube respecto de lo que están ustedes así que me parece fantástico esa idea y además por supuesto eso de cambiar el peso de la comuna a una zona así donde porque si hay teatro hay metro ya empieza a llegar más comercio y se puede un parque con verde porque todos los reenquinos se merecen eso bueno y como tú decías también en un momento Claudio todos todas las comunas crecen un teatro y un lugar grande de extensión oye los tenemos que dejar porque estamos llegando a tenemos que un corte comercial pero les queremos agradecer Claudio Sepúlveda y Matías ¿quiere decir algo Claudio Sepúlveda antes de irse? por favor su minuto solo decir que queremos devolver la dignidad ya a los vecinos vecinos de Renca y gracias a todos los líderes de Renca que nos están apoyando y a todos los profesionales también que están sumando a esta iniciativa muchas gracias y por el espacio también muchas gracias a ustedes por haber por haber aceptado la invitación nuestra y gracias por traernos estas buenas noticias en estos días que está todo tan convulsionado eso es una gran noticia todo lo que nos contaron Matías Claudio son los parques el proyecto de Teatro Parrenca dignificar no solamente los fallecidos sino que también todo la comuna de Renca muchas gracias por haber estado con nosotros y haber aceptado la invitación nuestra se pasaron yo yo